hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad contaremos un nuevo juego del nuevo episodio de Don't Stop Pocket Edition es un juego que ya yo lo jugué hace tiempo hace más de un año y me gustó pero esta vez lo vamos a jugar en BlueStack he hecho una partidita para configurar las teclas del BlueStack no me va muy bien no se han configurado bien las de movimiento sin embargo se puede jugar vamos a jugar el primer día hasta que finalice el día y a ver qué tal se nos da a partir del segundo día si os gusta bueno sigo haciéndolo y si os gusta pues voy explicando de qué va para qué sirve cada una de las cosas el juego de supervivencia está bastante chulo bastante sencillo de diseño pero está bastante bien no se escuchan voces sino sonidos así que bueno vamos a iniciar con respecto al movimiento ya dije que no me iba a funcionar muy bien pero bueno vamos a empezar a coger todo lo que se pueda vallas hierbas maderitas para hacer para las maderitas necesito hacer un hacha para hacer el hacha necesito de estos retoños hierbas y hay que alejarse de los enemigos hay muchos enemigos que nos podemos conseguir entre el peor enemigo que creo que podemos conseguir nosotros mismos nuestro con nuestra cordura tenemos aquí el hambre la vida y la cordura así que bueno vamos a poco a poco después ya lo iremos explicando así lo podemos explicar no podemos golpear pero este una flor retoño otra florecilla el juego pues mola mucho a mí me ha gustado muchísimo me hace falta hacerme el hacha ya creo que me lo puedo hacer ya está esto en verde a ver si me puedo hacer el hacha por lo tanto contra los abedules porque una vez que anochezca hay que hacer luz bien sea con fogata o con antorchas y vamos a hacerlo con fogatas al inicio ya tenemos nueces para para cocinarlos a la izquierda arriba y un poco de más de árboles vamos a ver camina camina o ya dejo de funcionar ya otra vez funciona de verdad pero que no se me no se me configuró bien eso y una pena que no pueda jugarlo con mando pero bueno vamos a ir cogiendo los los tronquitos que lo que nos interesa y vamos a hacer alguna trampa me gustaría conocer el sitio donde están las los conejos va a dejarle las trampas porque tenemos que comer conejos conejos lo mejor que podemos comer nos sube mucho nos quita mucho el hambre mejor dicho he podido matar a mariposa que bueno es difícil matar un animal que vuela a punta de hacha con una mariposa o algo así a ver a ver a ver a ver a ver nada bueno vamos a coger retoño la maderuki tenemos 11 tronquitos tenemos 12 tronquitos vamos a intentar coger bastantes troncos para pasar la noche la primera noche por lo menos si quieres si ya lo jugado seguramente mucha gente ya lo jugado y quieres aconsejarme algo pues siéntate libre de hacerlo a ver se me va mucho el teclado lo siento se me va mucho ya veis que no puedo elegirlo muy bien y no quiero usar esto con el con el ratón bien aquí 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 vale bien tronquitos otro abedul aquí hay una flor como veis los gráficos son súper sencillos pero el juego es muy difícil hay muchos otros juegos que han salido de él bueno hay uno ahí está el don't start together que para jugar con un amigo y yo no lo tengo no te voy a mentir no lo tengo lo sería interesante jugarlo dos personas y luego está otro don't start que salió relativamente de nuevo pero no recuerdo cómo se llama y está bastante bien voy a ir haciéndome una trampa y ya cuando vea la casa de las de los conejos pues le ponemos la trampa si la vemos claro ya va a empezar a anochecer se va a acabar el día el día es bastante largo una gran ventaja luego esto es el atardecer y luego en la noche que son tres un tercio vamos menos un tercio tenemos unas cuantas vallas que es importante porque hay que comer lógicamente vamos a buscar dónde podemos hacer la fogata y allí cocinaremos las nueces las vallas me gustaría buscar la trampa como se llama esto la casita de los conejos la guarida de los conejos ok no vale se está haciendo tarde así que vamos a empezar a ver dónde la vamos a poner aquí vamos a ponerla aquí podemos sí perfecto entonces aquí lo que vamos a hacer es cogemos los tronquitos y le decimos que le vamos a añadir de combustible otro tronquito añadir combustible otro tronquito añadir combustible y ahí tenemos bastante combustible ahora vamos a coger las nueces estos son nueces no esto semillas estos son las nueces vamos a cocinarla creo que esto gasta más el fuego pero no estoy muy seguro de todas maneras le vamos a poner ahora más fue más madera para que se mantenga las nueces las voy a cocinar ok y las vallas uy me las voy a examinar no voy a cocinar vale creo que ya estamos estamos preparados para la primera noche este juego va a durar hasta la noche y una vez que amanezca ya paramos por ahora vale luego vamos a ir haciendo otros pero también la trampa son para pájaros y madrigueras de conejos creo yo pero yo creo que son más para conejos voy a ir cogiendo madera baja 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 y una vez que se haga noche noche ya regresamos allí vamos a comernos esto vale lo que no recuerdo para qué es el pedernal que son piedras no lo recuerdo realmente no pero igual lo cogemos pero igual lo cogemos nada pues hay que pasar la primera noche aquí ya va a ser de noche no queda nada para la noche sigo dando vueltas a ver que más consigo por aquí que tenemos el mapa que nos dice dónde estamos ok ya va a llegar la noche quedan segundos para que sea de noche no dormimos eso es verdad que no vamos a dormir uy no rápido sube, 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 aquí está, la luz pero hay que estar muy 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 atento a la luz ya como es de noche como se cambian los colores y todo vale me quiero hacer una fogata para poderme mover una antorcha, perdón una antorcha y vamos a hacernos otro hacha va a estar tranquilos por ahí ok, ¿me puedo hacer un pico? no, no me puedo hacer un pico todavía no vale, esto se activa ¿cuándo se activa? no recuerdo bueno hay cosas que no recuerdo porque han pasado más de un año que no juego y bueno, si lo ha juzgado pues me dice si ¿dónde está la fogata? ¿que va a ser esta? no, esta es la hacha la fogata ¿qué dice ya la fogata? la fogata no la antorcha aquí está aquí está equipar a ver ¿ves? salimos pero no puedo salir muy lejos hay peligro, hay una cosa muy peligrosa así que bueno una vez que amanezca lo paramos un vídeo súper corto este este es el hacha vamos a equiparlo como ven las cosas se van gastando la antorcha está a 79% en la chasta 39 a medida que te vas hacia la oscuridad vas viendo alucinaciones y comienza a tener muchísimas alucinaciones y y te afectan mucho tu cordura a ver más comido para subir un poco esto a ver las semillitas ok, ya me comería la otra para saciarla un poco más esto no recuerdo que es bueno, va a terminar de anochecer, va a amanecer así que señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo vídeo si no estás suscrito suscríbete para que veas algunas cosas de nuevos vídeos y eso vamos a pararlo y nos vemos en el próximo vídeo como dije así que cuídate, besitos y hasta la próxima chao